Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad, fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer. Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!